En este video, como pueden ver ustedes, como pueden ver, pues le vamos a hacer una broma a Bárbara y a Regina de que yo y Lupe nos agarramos a golpes. Pero nos vamos a agarrar a golpes, muchachos. Pero, o sea, estos golpes no los va a tener en la rosa de Guadalupe. O sea, nos vamos a dar unos madrazos yo y el saples, pero... Todo es actuado, muchachos. ¡Lo sabía! ¡Nos engañó! Todo es actuado. Les tengo un chisme del saple. Que el saple les iba a dar palomitas, muchachos. Y se las acabó. ¿No es cierto, Lupe? Se las acabó antes de empezar el video. Como siempre. Bárbara no está ahorita. Bárbara anda trayendo a Regina porque Regina está en la escuela. Ya entraron a clases presenciales. En tu ciudad ya entraron. Pues aquí en Monterrey ya entraron a clases presenciales. Sí. Supuestamente vamos a grabar un video de retos y este, no, vamos a empezar a pelear por el video. Como de que, ay, ¿por qué me tengo que comer un gu... Entonces me voy a enojar con esta rata asquerosa y lo voy a cochechear hasta más, no pude. Vamos a agarrar a golpe. Entonces, ¿qué onda o qué? ¿De qué video vamos a grabar ahorita? ¿De qué quieras? ¿De qué sea? ¿De qué sea? Bueno, pero nomás este, di cuál, cuál va a ser. Como de retos, ¿no? ¿De retos? Bueno, aquí sí. Entonces, ¿qué onda o qué? ¿De qué quieras? ¿De qué sea? Sí, podemos grabar uno de... Yo tenía pensado grabar uno... Ah, vamos a grabar un video porque nunca lo hemos grabado este. Vamos a grabar un video de que tú me compras todo lo que yo quiero. ¿De qué? De todo lo que yo quiero. Pero, ¿de qué? ¿De frío o de qué? No, de la vida real. Ah, mira. Ah, mira. Ya, ya, vamos a grabar un video ya. Bueno, pues, ¿qué video quieres? Vamos a grabar uno de acá. Ay, espérame, déjame sacudar mi espantumpla. Pero, ¿sabes? Eh. Bueno, ya no, no creo que te estás chingando la madre, ¿sabes? ¿Cómo? Porque siempre estás con Kacima. ¿Y qué? No sé qué. ¿Cómo? Pues ya ves cómo eres de mamá, el p***. ¿Yo? No, va aquí. O sea, tienes que ser más... O sea, más... Más así porque... Pues yo soy tu mamá y tienes que respetarme. ¿Pero cómo? ¿Cómo que está muy así? Bueno, vamos a empezar. Vamos a ponernos retos. Un retos. Sí, deja, pongo esto. Ok. Voy a grabar. Bárbara, deja de hacer ruido porque voy a grabar. Vamos a crear algún video de retos. Sí. Ponme aquí que me dé la luz. Sí, sí. Ilumíname. Sí, sí. Ilumíname todo. Ilumíname. Una, dos, tres, ¿qué? ¡Hola, chavos! Bienvenidos a mi canal. A mi canal. No, no, otra vez, otra vez. Sí, es que hiciste bien feo. Es lo que te digo, Saúl. Es que dijiste... Se inicia, acuérdate. Se inicia bien el video. Es que siempre estás criticando. O sea, cualquier cosa que hago, criticas. Bueno, ya. Otra vez. Mira. Más ganas. Sí, como que... A ver, ya. Que... ¡Hola, chavos! Bienvenidos a mi canal. A mi canal. No al de la vaca. Que está ahí nomás aplastada. Anda. No, voy a te respetar. Ay. Es que levantaste esta... ¡Qué padre, Saúl! Levantaste esta mano. ¿Y qué tiene que haya levantado la mano? ¡Ah! ¡Se mamó! ¡Ah, no! Se ve mal en la cámara. Tapaste la luz de acá y ya no dejó entrar. ¿Qué es la regina? Yo estoy grabando, amor. Espérate, ponle pausa. Voy a sacar a una. Una, dos, tres. Una, ya. ¡Qué! ¡Pamá, chavos! Bienvenidos a mi canal. A mi canal. No al de la facha, que trae pura frescura. Y ni al de Regina, que acaba de llegar de la escuela. Les voy a platicar de qué se va a... No, ya. Espérate otra vez. Saúl, ya. Es que va aquí. Mira lo que está haciendo. Es que nada más está chingando. O sea, siempre que grabamos un peo, siempre está chingando. ¿Va aquí? ¿Ira va aquí? ¿Qué? 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 Dejen ya ese muñeco. ¿Qué tiene que ver el pollón? Es que... Ah, Regina. Es mi pollón, tú tienes al Brian. Espérate, bueno, ya. Pero grabalo con ganas, con ganas. Unos momentos después. ¿Y les voy a dar una naranja o qué? No, esa no es una naranja, es una guayana. ¡Ay, perdón! Perdóname la vida. Pues ponte trucha. ¿No sabes distinguir entre una guayana y una naranja? Me manda a la red. Me manda a la red. Que, hola chavos, bienvenidos a... Con ganas, otra vez, con ganas. Ah... Que, hola chavos, bienvenidos a... Ah, Regina dice el pollón así. Regina, quita ese muñeco. ¡Saúl, ya, Saúl! ¿Quién tiene que ver el pollón? Bueno, ya, horas y ya, otra vez. Tres, dos, uno, ya. Que, hola chavos, bienvenidos a mi canal. A mi canal, no al de la ña, Juanca. ¿Qué grano te dijo? Ya, Saúl, dejá la... Ya, sigue grabando tú. Sí, sigue grabando. El video para ver cómo voy a estar grabando si estás a chingue chingue con bat***ta. O sea, la verdad... ¿Qué pasa, la neta? Ya, mira, mejor ya no me ayude, Saúl. Mejor ahorita le digo agárrala que me ayude. Porque tú nada más estás a chingue... Regale. Sí, ahora es inición. Bueno, si estás fregando, lo voy a pegar. Va a salir la ña, Juanca. Va a salir la ña, Juanca. Una hora después. Me tengo que acostar y hacer unas tomas. Mi amor. ¿Eso qué? Ahí está ya. Tres, dos, uno y ya. Que, hola chavos, bienvenidos a mi canal. A mi canal, no al de la ña alpaca, ni al del pollón. Que lo voy a agarrar como un... Un antapuerco. Un antapuerco. ¿Sí sabes qué es un aña alpaca? Esto, Regina. ¿Qué van a decir nuestros fans? Que no sabes distinguir un puerco y una ña alpaca. Es que si es el de que la regla... ¡Ya deja de estar haciéndole! No sé qué... Ay, Dios. La siempre estás chingando. También no copiarás. Ya, me quedé sin... ¡Golte, ya! ¡Ya, lárgate con la... Pero no. Ella graba así. Si a ti no te gusta, graba tu propio video. Grabamos nosotros. Bárbara, mejor tú, tú, este... Dame la cámara. Dale la cámara, Bárbara. ¿Qué te doy? No, Baki, no. No, sí, dásela. Dámela, Bárbara. Aparte, este es mi teléfono. Dásela, agárrala. Aparte, mi teléfono, Baki. Agárrala el tuyo. Agárrala el tuyo. ¿Cuánto me importa, Saúl? Dámela. ¿Te importa qué? Baki, te estoy grabando, Baki. Dámela. Baki, no, quítate. Saúl. Baki, no. Baki, no. ¿Me vas a dar la cámara? No me estés tocando, Baki. No me estés tocando. Me la da. Ay... No me estés tocando. Don... Sensible. Dámela ya. Saúl, dale la cámara, Bárbara. A ver, ¿qué quieres? Vente, Bárbara. Baki, me duele aquí. Ya, déjame. Quiero que me enoje más. Me duele. Me vas a dar ya. Ya, vente, Bárbara. Vamos a la barca. Ay, Baki. Sí, ya, cállate. Sí. ¿Qué es lo que te digo? Pues es lo que te digo, que siempre estás fregando. A ver. Vente de aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? Es mi teléfono. ¿Qué quieres? ¿A qué a nadie le importa que sea tu teléfono? A nadie le importa. A nosotros nadie te preguntó. ¿Tú le preguntaste, Regina? Déjame busco en el aire a ver quién te preguntó de qué es tu teléfono. O con la Nemo y a Bari y buscando a quién es tu teléfono. Sí, ajá. O sea, ya cállate el hocico mejor. Cállate ya el hocico. No quiero que hables nada. Absolutamente. Absolutamente nada. Que, hola, chavos. Bienvenidos a mi canal. Aquí está la ñalpaca. Y la mancha que está frita. ¡Ay! Deja de hacer ruido. Por favor. Yo estoy pasando. Y tienes que hacer tanto ruido para andar pasando. ¿Qué te quedan así como? Ya no, ya no. Te quedan así como así. ¿Tú quién eres para que yo no te haga así? ¿Quién eres? ¡Saúl! Es en serio. Ya, Saúl. ¿Estás empujando? Tú también. ¿Tú qué me estás pasando? ¿Por qué me empujaste? ¿Por qué me empujaste? ¿A qué? ¿Por qué? ¿Por qué me empujaste? Hay que tener espacio. O sea, así le pagas a tu mamá. Grábalo, Bárbara. Graba esto. Graba esto para que veas. ¿Graba esto también? Te estoy grabando. ¡Saúl! ¿Es en serio? Sí. ¿Es en serio? Sí. Y todavía lo dices con muchos huevos. Exacto. ¿Viste, Bárbara, que me pegó? ¿Por qué hiciste eso? Porque quiero y puedo. A ti también. ¡Ah! Muy mamoncito. Muy mamoncito. Te voy a estar grabando, güey. Te voy a estar... No. No, imagina, quítate. ¿Viste? Me voy a grabar. Te voy a grabar todo. Te crees mucho. A ver si es cierto. ¿Cómo que? Yo no me quiero mucho. Yo soy mucho. ¿Cómo es? Ajá, sí. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Déjalo, Bárbara. Ahorita que venga tu papá, le voy a hablar con él. Porque es... O sea... Ay, sí, ya. Está muy grande. Mira, vuelves a tocar y vas a ver, ¿eh? Vuelves a tocar. Vuelves a... ¿Qué es lo que no está? No, no, no. No me voy a quitar. Ah, ¿también me vas a pegar a mí o qué? Ahorita que me puedas... También me vas a... Ah, tengo a Regina, sabe, karate. Y ahora con que no me quite, mira. No, 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 no. Ahora no te vas a ir. ¿Me estás agrediendo? Ay, hoy yo te estoy agrediendo. Ajá. La puerta. Déjalo, déjalo. Cierres la puerta, así te voy a pegar de verdad, ¿eh? Sí te voy a pegar de verdad. Ya, cállate, ya. Saúl, déjate. ¿Ya? En serio, es en serio. Una cachetada nada más. Sí, pero una cachetada es... Una cachetada. Mamá, tranquila. Ya. Saúl, voy a subir esto, ¿eh? Te juro que lo voy a subir, me vale que seas mi hermano. Órale, aviéntamelo. ¿Te lo voy a estar? Aviéntamelo, aviéntamelo fuerte y que me duela, aviéntamelo. No, como si tú quieres... Bárbara, ya déjalo, Bárbara, aviéntame. Te ríen, mamá. Te solucionas a tus hermanas. Órale, 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 órale. Para que veas, ahorita le digo a mi papá, para que te ponga en tu lugar. Voy a pelear contigo, ya, bye. Ahí quédate. Hasta el rato. Vete a ver una película o algo, acomoda tu cerebro. Vete a acomodar tu cerebro. Saúl, te estoy hablando, niño. Bueno, ya, ¿qué chingos quieres? Dime, dime. Amá, espérate, mamá, tú también. ¿Quieres que me enoje conmigo? Mamá, espérate. Es que este niño ya, o sea, ya es mucho, Bárbara. Ya es mucho. Ya es mucho, ¿quién? Quítate, Bárbara. Aquí te espero. Ay, Saúl, tú también te pones bien picudo, morro. Espérate, mamá. Vas a jalgarte ya, lo vas a jalgarte ya porque te voy a... Mamá, espérate, espérate. Ya, lárgate, lárgate, lárgate. Espérate, ¿de qué? Aprende, cabrón. Tiene que aprender. Así te pusiste toda roja. Tienes que aprender, Saúl, tienes que aprender, tienes que aprender. Tienes que aprender, tienes que aprender. Mira, mira, mira. Saúl, ya. Agárralo. Ya, mamá, la chula, ya. Ya, tú también no te muevas de ahí. La rata con rabia. Ya, rata. Amá, espérate, mamá. Amá. Espérate. Ahora, ¿qué le pesan? Amá. Espérate. Amá. Espérate, espérate. Mira, mira. Saúl. No, ya. Ya. ¿Me van a pegar a mí? Pues quizá van a mandarte y me quiten aquí. Ya, en serio. Quítate. Vamos a esperar a que viniera mi papá porque yo no puedo contra ustedes. Quítate. Ya, ya, ya. Amá, no, déjalo, mamá. Mamá, allá, mamá. Amá. Sí, 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 sí. ¡Cállate, no, ya! ¡Cállate! ¡Cállate, ya! ¡Ya, ya! Amá, no me vas a guardar. ¡Cállate! Amá, ya. Ahí te vas a tirar, mamá, ya. Espérate, ya. Ya, cállate, en serio. Porque yo no me voy a meter y voy a dejar que se agarre una chingada. Otro tiro, para que veas como si te agarre ahorita en el cuarto. Ya, vete al baño. Vete al baño. Digo, vete a tu cuarto. Ya. Regina, dejan su celular ahí, mami. Sí. No me voy a hacer. Voy a hacer como que hay una llamada falsa. ¿Sí, abuela? Sí, me estaba pegando. ¡Saúl! ¡Saúl! Sí, abuela, sí. ¡Saúl! Aquí está, y también está con Bárbara y Regina, me estaban pegando. ¡Ay, mentiroso! Sí, sí, ahí te vienes y te das chingas. ¡Eres un mentiroso, mamá! ¡Saúl, dame encerro! ¡Abuela, mira, abuela, me está pegando, abuela! Nadie te está pegando, ni siquiera te estoy tocando. ¡Dame, abuela, abuela, que ya viene, ya! ¿Qué? ¡Saúl! ¿Es en serio? Sí, ahorita viene. ¿Es en serio que eres un mentiroso? Sí, a huevo. ¡Saúl! Y me atran a estar mintiendo a mi abuela y luego a mi abuela. ¿Qué es eso? Porque la verdad me estaban pegando ustedes. ¡Claro que no! ¡Tú empezaste! Tú empezaste por tus bros de... ¡Que niña, niña, hay que el pañal, hay que este, y que la mano, hay que... ¡Ya, ya, ya! ¡Era una broma, aquí ya! ¡Cállate con mucha broma! ¡Era una broma! ¡Cállate, cállate, cállate! Sí, va a dejar una broma. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Están haciendo broma! ¡Bárbara! ¿Te acuerdas cuando ustedes me hacen un chorro? ¡No, ya! ¡Díjate! Yo que todavía te defiendo hasta matar. ¡Bárbara! Es que tú... ¡Perdón! ¡Sorry! O sea... ¡Era una broma, aquí! ¡Era una bromilla! Todas las que tú me has hecho. ¡Eso ya lo has hecho! ¿Cuándo te he hecho una? ¿Cuándo? A ver... ¿Cómo me va a pegar este animal? ¡No estás viendo! Pero tú sí le pegaste. ¡Sí! 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 Y yo... Con que no le pegues a tu madre y... Y... Una llave... Una llave para el piso, Regina. Una llave, Silvia. Te desgolpes así. ¡Regina! ¡Apenas yo empecé a ir! ¡Huirás aventado el combo, Regina! Pero no... ¡El con el albares! ¡Pum! Y ya... ¡Pum! ¡Pum! ¡Alto! ¡Alto a esto! ¡Me salió pum! Bueno, demon, el chiste es que si le gusta la broma, demon. ¡Sí! Bueno, pues hasta aquí el final del video. Este... Dejiste un me gusta si quieren ver más así. Como siempre, adiós.